Comercio apoya medidas del gobierno ante el virus aquí en San Francisco de Macorís. Concluye conteo de votos en las Guaranas, candidato del PLD, o tiene la victoria. Todas estas informaciones se las vamos a compartir a ustedes después de esta pausa. Iniciamos con las informaciones en el ámbito local. Muere joven a causa de un paro respiratorio en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Oscar de la Cruz Ramírez, de 27 años de edad, apodado por sus amigos y seres queridos como Baby Joyce Johnson. Falleció este jueves luego de permanecer varios días aquejado de salud en una clínica privada de esta localidad. Fallecido, laboraba en una entidad bancaria de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Muy lamentable esta muerte de este joven. Bueno, ahora pasamos a Pimentel, donde no aceptan medidas implementadas por el gobierno ante coronavirus. Residentes en el municipio de Pimentel no han aceptado las nuevas medidas de quedarse en sus casas. Dicen que hay que salir a las calles a buscar. Y se la vamos a escuchar en este reportaje que nos hace nuestro querido Pedro José Tifá desde Pimentel. Escuchemos. No, que tú sabes que hay que buscar ese pan diario cada día. Y si el gobierno tomara en cuenta, por lo menos, de llevarle el pan diario a uno a su casa, pues uno no sale a las calles. ¿Ustedes ven que siguen trabajando en las calles a pesar de la disposición? No, estamos trabajando porque el gobierno nos quiere recibir. Usted sabe, nosotros somos cobradores. Tengamos que seguir cobrando a estos pobres infelices. Si tienen 100 pesos, nosotros quitar. Dicen que usted me entiende. Esto no se puede. ¿No se están cuidando ustedes ante el paso del coronavirus? No, no, lo estamos protegiendo con una aicoicosa, pero eso no va a estar eso. ¿El nombre tuyo? Vladimir, desde Náhuatl. Bueno, hay que salir porque imagínate, si el gobierno no da que comer. No tiene que ir hacia buscar lo que hay, porque imagínate. No nos podamos dejar de morir en la casa. Si no, no nos llevan, es usted de la familia. Imagínate, para uno morirse de hambre, es mejor que ven que se pide. No me hacía uno porque el gobierno como quiera no da nada. ¿Nombre tuyo? Francisco Acosta, mi nadie. Claro, pero el que no va a comprar, no lo tiene que comprar. ¿Usted no está de acuerdo con él? Estoy de acuerdo, sí, es por cierto. Ya ustedes vieron, esos son algunos residentes del municipio de Pimentel, que no están aceptando las medidas implementadas por el gobierno ante el coronavirus. Señores, continuamos con más informaciones. Denuncia mal estado de la entrada de Ugamba aquí en San Francisco de Macorís. El presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, exige la construcción de un badén en la entrada a esa comunidad. Vamos a escuchar a Hipólito Almonte. Fíjate, es una situación complicada que se ha convertido ya en caótica porque el tránsito por ahí ha estado reduciendo debido a que la situación de las aguas residuales que pasan por esa vía, la persona es difícil cuando ya un vehículo va a pasar por ahí y alguien a pie tiene que desviarse para no ser salpicado por esas aguas negras que pasan por esa vía. Por lo que hemos estado haciendo el llamado al alcalde municipal para que vengan a un silo de esta zona y pueda construir ese badén para que esas aguas que transitan por ahí puedan hacerlo de manera eficiente y que además no contaminen tanto esta zona que cuando nuestros estudiantes llegan a la escuela a veces llegan con el mal olor de esas aguas que transitan por ahí porque tienen que cruzar por encima de ellas y no pueden desviarse. Ha sido una denuncia del sector Ugamba aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a continuar. Mira, aquí hay un comunicado del Colegio Reverendo José Francisco de Jesús Duarte. Dice así. Por este medio, el Colegio Evangelico Reverendo José Francisco de Jesús Duarte le informa a su comunidad educativa que vista la situación del estado de emergencia ante el coronavirus COVID-19 y acogiéndonos a las recomendaciones establecidas para salvaguardar la integridad física de los estudiantes y maestros hemos adoptado continuar la docencia de forma virtual. Repito, este es un comunicado que hace el Colegio Evangelico Reverendo José Francisco de Jesús Duarte. Continuamos más adelante después de la pausa. En el ámbito local continuamos con estas informaciones denuncian mal estado de calles en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís los residentes en el sector Espínola primera etapa de San Francisco de Macorís esperan que las nuevas autoridades solucionen el problema de las calles en esa variada. Vamos a escuchar. Bueno, la situación de esta calle es algo que no tenemos ni palabras para explicarle porque nosotros aquí en esta calle tenemos, al menos yo en esta calle tengo 24 años viviendo y en esta calle absolutamente nada, no hacen nada. Estamos ahora confiados a las autoridades nuevas que vienen a ver si estas hacen algo por nosotros porque de lo contrario, lo contrario, la otra no ha hecho nada. Y mira, como tú puedes ver, ese basudero que nos tiene ahí. Y nosotros aquí comiéndonos el lodo y el polvo y no hacen nada por nosotros, solo promesa y promesa, pero ya de las promesas así nos cansamos. Gracias a Dios que salimos de ellas. ¿Cómo se llama este sector? Este es el sector Espírola, calle Mamatingo, calle Mamatingo. Entonces esperamos que estas autoridades que vienen ahora que metan manos, que metan manos, que ya estamos cansados. Nosotros no sabemos cómo explicarte ya de tanto polvo y tanto polvo y tanto lodo cuando... Si es polvo es mucho y si es lodo también. Y esperamos que las autoridades hagan algo por nosotros. Estamos bien confiados ahora en este nuevo síndico que va a haber. Señores, esta es la situación que se está viviendo en el sector Espírola de acá de San Francisco de Macorís. Las personas en varias ocasiones se han dirigido a las autoridades para que les solucionen. Colóquenme las imágenes para que ustedes vean cómo está la calle de esta localidad. Miren, señores, esta es la situación del sector Espírola, primera etapa. Estos residentes en varias ocasiones han solicitado a las autoridades que les solucionen esa problemática. Y hasta el momento, miren, ya pasaron las municipales, ya vienen otras autoridades y aún continúan este problema aquí en este sector. Vamos a escuchar una llamadita. Una llamadita tenemos. De nuevo, buenas. Sí, buenos días. Buenas tardes. Salud. Le llamamos de aquí, de la Junta de Vecinos San Antonio de Vital Valle. San Antonio, ¿en qué podemos ayudar? Mire, nosotros dimos una comunidad, dimos una vuelta por la comunidad. Y hay mucha gente pasando hambre. Es decir, que no han puesto su comida allá a esta hora. Nosotros esperamos que el gobierno o cualquier político acuda en favor de esa clase muy pobre que hay en esta comunidad de Vital Valle. Esperamos de que algún político lo ayude a estos infelices que no tienen que comer todavía a esta hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está la denuncia de esta persona de Valle de San Antonio, de San Francisco de Macorís. Esperamos que las autoridades estén pendientes a la situación que se está viviendo en este momento con relación al coronavirus. Este virus que ya ha expandido. Ya quedan pocos países donde este virus no haya entrado. Continuamos con más informaciones en el ámbito local. Precisamente seguimos en el sector Espínola, de acá de San Francisco de Macorís, donde denuncian más problemáticas, pero esta vez en la etapa número dos de esta variada. Vamos a escuchar al presidente o al dirigente comunitario, bienvenido Valle de San Francisco de Macorís, sobre la situación que se vive en este sector. Fíjate la problemática de aquí, de la segunda y de la tercera y de la primera, porque todas tienen problemas. Son siempre tan vigentes. Aquí para nosotros no hay justicia, aquí no hay funcionarios. Aquí no hay, no tenemos, mira, no tenemos justicia, no tenemos leyes. Aquí estamos como los chivos sin ley, porque aquí cada uno jala por su sitio. Aquí no tenemos síndicos. Es lo primero que no tenemos síndicos, porque el síndico de aquí no sirve, completamente no sirve. Porque aquí no hay un barrio que diga que el síndico de aquí ha trabajado. No tienen de mojiganes con la cuestión del agua. Que dicen, ah, que las bombas están ahí, que sí, que las bombas están ahí, estamos de acuerdo que las bombas están ahí. Pero no trabajan en eso, no trabajan en eso, en el bombeo ese del agua. Es decir que nosotros estamos huérfanos de justicia, huérfanos de leyes, huérfanos de funcionarios, huérfanos de autoridades. Nosotros somos huérfanos por completo ahora, para acabarnos de arreglar, anda el virus este que anda. Pero esto es más, más escándalo de la gente que otra cosa. Porque todo el mundo, he metido en pánico que están, es un pánico que hay por donde quiera, porque la gente por donde quiera que el virus, que estamos acabando, pero que yo no he visto el virus aquí en San Francisco de Macorís. Es más, el escándalo que están haciendo, poniendo, alarmando al pueblo, porque eso es lo que están haciendo, alarmando al pueblo, para que el pueblo coja pánico. Señoras y señores, esta información llegó gracias al Centro Turístico Girasoles, acá en San Francisco de Macorís, Centro Turístico Girasoles. Ahí, como ustedes pueden apreciar, está acá Girasoles, Centro Turístico, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Continuamos con más informaciones. Comercio, acá en San Francisco de Macorís, apoyó medidas del gobierno ante el virus. Como ustedes pueden notar, así luce parte del comercio, acá en San Francisco de Macorís, en el centro de San Francisco de Macorís, donde están acogiendo las medidas implementadas por el presidente de la República, Danilo Medina, con relación para evitar la propagación del coronavirus. Repito, esta es parte del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. De esta forma, el comercio luce a esta hora del día. Esto es acogiendo las medidas implementadas por el presidente Danilo Medina, para evitar propagación del coronavirus en esta ciudad y en todo el resto del país. Seguimos con más informaciones, aquí en Sobre Todo, la plataforma noticiosa más completa a esta hora de la región nordeste. Concluye el conteo de votos en las Guaranas. Candidato del PLD obtiene la victoria. Miren ustedes, hoy concluyó lo que fue el conteo de votos en las Guaranas, acá en la provincia de Duarte, donde el candidato del PLD obtiene la victoria. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Electoral. Sí, revisando, revisando, acotejando, se hizo, hicieron el proceso, los jueces, junto con los delegados, se elaboró el acta, se le entregó a cada quien y ahí finalizó todo. Vemos que algunos delegados de la fuerza del pueblo estaban diciendo que se recontaron. Sí, ellos solicitaron eso, los jueces en sección los rechazaron y se envió esa sentencia al Tribunal Superior Electoral, que es donde debe conocerse ahora. ¿Ya ustedes emitieron el boletín final? Sí, 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 ya se emitió. ¿Quién es el voto? El PLD, por ahora, y aliados. Con 34 votos, me parece, por encima. Sí, eso siempre, en todas las elecciones, aparecen actas descuadradas o que, con problemas, eso por eso hay una mesa donde, entre jueces y delegados, hacen los cotejos y chequean eso. Y eso es lo que se trabaja, lo que ellos chequean y finalizan. O sea, y de ahí es que se elabora el boletín final y ya eso concluyó. O sea, para nosotros, concluyó. Señores, esto está ocurriendo, esto ocurrió en las Guaranas de esta provincia de Duarte, donde había un desacuerdo entre el conteo de votos con relación a las elecciones municipales en esta localidad. Pero ya se concluyó y la Junta ha determinado que el candidato del PLD ha obtenido la victoria en esa zona. Ahora, pues, pasamos con el WhatsApp. Vamos a leer algunos mensajes de WhatsApp aquí en este momento. Dice aquí, Edwin de la Cruz, de Cotuí, felicíteme a la única fórmula dueña de mi corazón y de mi alma en sus cinco años, de parte de su padre, Willy, desde Cotuí. Esto es una niña preciosa que está de fiesta de cumpleaños en este día. Cumple cinco añitos y su padre, Willy, le desea muchísimas felicidades. Continuamos leyendo aquí el WhatsApp. Vamos a ver qué tenemos aquí. Veo un comunicado público. Dice comunicado público de la DIDA, Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, informa a la población la disposición adoptadas como medidas de prevención del COVID-19, con la finalidad de que estos momentos los afiliados no tengan que desplazarse a nuestras oficinas y para preservar la salud y los nuestros colaboradores de servicio en línea. Aquí mandó un link donde las personas podrán acceder a través de su servicio en línea, servicio en línea para que todas las personas se pongan en contacto con los representantes de la DIDA acá en San Francisco de Macorís. Así es que eso es para evitar que también los empleados de esta institución sean contagiados con el coronavirus. Joel Martínez del Falpo, dice, manda aquí un comunicado. Toma medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Esto es, le hace el llamado a los estudiantes, los que pertenecen a la FELA, a que tomen medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Otra información que nos llega a través de este WhatsApp, es Ramón Flores de Vita del Valle. También recomienda algunas medidas para evitar el contagio del coronavirus. Ya con esta lectura de las informaciones de las personas que han interactuado con nosotros a través de WhatsApp, llegamos a la parte final de este espacio, sobre todo la plataforma informativa más completa. Ok, pero antes de terminar vamos a ver algunas imágenes en vivo desde las calles de acá de San Francisco de Macorís, de cómo están las calles en San Francisco de Macorís. Ahorita pasamos en unos minutos las imágenes y regresamos para que ustedes puedan apreciar las calles en San Francisco de Macorís a esta hora, precisamente a las 12 y 38 de la tarde. Así lucen las calles en San Francisco de Macorís. Esto es, los ciudadanos están aceptando lo que es las medidas de prevención que ha dispuesto el gobierno dominicano ante el coronavirus para evitar que esta enfermedad pues se expanda más allá, señores. Así están las calles, el comercio en su gran mayoría cerrado. Por estas medidas, señores, miren, pocas personas visitando por las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es bueno esto, señores, que la persona esté pues orientada y que esté acatando lo que son los llamados que hacen las diferentes instituciones para evitar el contagio, para que esta enfermedad se expanda en todo el país. Esto es San Francisco de Macorís, precisamente ahora. Así está San Francisco de Macorís, donde las personas hoy han salido poco a la calle porque quieren evitar ser contagiados y eso es muy bueno, señores, tomar precaución, prevenir antes que lamentar. Con estas imágenes pues terminamos, sobre todo, la plataforma informativa más completa de la región a esta hora. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares.